hola amigos soy jonathan de kr méxico y pues bueno ya estoy aquí a punto de empezar a armar este tablero ya llevo algunas horas trabajando en él esta es la parte posterior del tablero ya empecé a montar los biseles negros que previamente ya había mostrado y ahorita pues voy a proceder ya a montar en su lugar la electrónica y a empezar a hacer las conexiones va a ser un trabajito de bastantes horas pero bueno ya ya avance ya este tablero yo creo que ya estará funcionando en esta semana y espero estarlo instalando para el próximo fin de semana entonces este ya tengo todo listo ya está el clúster listo con todos los cables que requiere para este ser conectado aquí están todos los cables que va que salen del clúster ya está totalmente preparado entonces ya nada más es ponerle su arnés que va a ir conectado a esta parte del tablero y posteriormente ya energizarlo y ya probarlo funcionando entonces ahorita voy a montar ya las tabletas en su lugar voy a conectar y pues mismo y pues sí empezar ya a mostrar este tablero terminado la parte de la pantalla ahí el dueño prefiere mejor dejarlo así él tiene una idea un poquito más personalizada de tener pantallas ahí entonces bueno en este caso en este tablero no vamos a poner pantallas entonces este eso va a quedar a manos del propietario pero bueno ya nos mostrará cuál es su idea qué es lo que pretende hacer lo único que voy a hacer es poner aquí en esta parte un acrílico negro o bueno una base negra y ya sobre esa base él va a montar las pantallas que él requiera entonces bueno ya estoy aquí trabajando en este en este tablero espero ya estarlo mostrando próximamente vienen cosas muy buenas voy a hacer dos kits este año y probablemente un tercero entonces viene mucho trabajo voy a hacer el kit más rápido que he hecho tengo que tenerlo listo para enero entonces vamos a trabajar a marchas forzadas voy a terminar otro kit que previamente ya habíamos empezado y que lo estaré le estaré haciendo unas modificaciones ya bastante radicales que también verán espero que también el próximo mes esté yo mostrándoles ese trabajo es uno de los kits mejores que van a quedar se le ha invertido mucho 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 ese kit y pues bueno también ese kit que les estoy mencionando trae una historia entonces ya se las contaré es una historia bastante bastante impresionante yo creo que nadie se lo imagina pero bueno así pasan las cosas y ya lo sabrán entonces de entrada como les decía pues estamos aquí avanzando voy a intentar mostrarles cómo se ve la parte frontal así es como se ve la parte de abajo está con los biseles espero que se alcance a notar y bueno esta es la parte trasera donde estoy montando los electrónicos entonces como ya les había comentado estas tarjetas se acoplan perfectamente bien a los biseles y pues bueno empezaré a cablear para que tenga todas sus funciones algunas funciones quedarán un tanto anuladas pero bueno este es un proyecto especial un pedido especial que bueno el cliente quiso que lo trabajáramos de esta forma y bueno así es como se va a entregar entonces seguimos aquí en caer méxico y trabajando en este tablero salud